Huellas toma 2 Huellas, derrame de sueños muertos en el tiempo Huellas, los años que pasan lento y tres décadas de desesperación Huellas, angustia reprimida traes un día de recuerdo, de encuentro Búsqueda de lo temido, de lo deseado, de lo esperado Huellas, la luz siga intacta esperando el momento de las verdades Huellas, los años sucumben, se apagan, renace el odiado a Dios Huellas, el día que no llega y miles te esperas, miles de ansias Las horas que pasan se apagan, renace, vive esperanza Oh, 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 oh ¡Gracias! Digo, por la toma no pasa nada porque yo sustituyo un bombo si está mal o lo que sea, no pasa nada. Pero vamos a bajar un poquito. Vamos a acumular trabajo de ese después. Ahí va. Ahí va. Un poco. Lo verjet también. Lo voy a bajar un poquito. Qué calentito que estamos allá. Ahí va. Ahí va. Se le fría también. ¿Y qué era? Revolante, bombo... Revolante, bombo... Y obergel lo tengo allá. ¿Y algo más? No. ¿Te voy a sacar una foto? No, no, no. Me voy para allá. Si querés quedarte te podés quedar. No, me gusta más allá porque escucho todo. Ha, 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 ha. Un poquito más allá. ¿Teую a この Lucas? No, no tienesonal. Tampoco. Tampoco. Vamos a hacer de encima, lo sap or tapoco. Gracias por ver el video.